Oye, estamos revisando un poco algunas estadísticas en el año 2011, hubo más de 47.000 divorcios en Chile, 47.000 divorcios. Imagínate cuántos hijos habrán quedado un poco con su padre separado, producto de tantas separaciones. Y sin contar con los que no están casados. Exactamente, estas son estadísticas porque no se casan, se divorcian y se puede llevar la cuenta, pero cuántos hijos habrán de padres que se unieron, vivieron y cuya relación no fructificó. La semana pasada tocamos este tema y quedaron muchas dudas pendientes acerca de quién es el responsable de la mantención de los niños. Nos decías un poco la semana pasada que corresponde a ambos padres, Alejandra, para contextualizar un poco este tema. Vamos a tratar de aclarar un poco porque la ley llama de pensión alimenticia. Pero quiero explicarle a la gente que alimentos no solamente es lo que comemos, en el fondo. La pensión alimenticia está entendida como lo que necesitamos para vestirnos, la casa, las cuentas básicas, el colegio, salud, todo lo que diga relación con poder mantenerse y vivir. Eso es súper importante porque muchas veces uno piensa alimentos es lo que necesariamente tengo que comer. No, la pensión alimenticia tiene que cubrir absolutamente todas las necesidades de la crianza. ¿Y los varios también? ¿Los varios también? ¿Los varios también? Por ejemplo, voy allá, lo llevo al niño a hacer una actividad extra programática, pasarlo bien un fin de semana, ¿también está incluido eso? Ahora, espérate, está incluido todo, están incluidas las vacaciones, están incluidas los regalos de cumpleaños. Cuando los niños van al colegio y tienen 30 compañeros, tienen por lo menos 30 regalos al año que tienen que hacerle así a tu amigo. Me carga que eso sea una obligación, te lo juro que me carga. Sí, sí, da raro. ¿El precio de los regalos? No, que sea obligación que tengas que asistir y que tengas que enviar regalos a los niños. No, no es obligación. No es obligación asistir, pero socialmente es obligación. Pero tenés que tener una onda con los compañeros si no hay ningún cumpleaños, o sea que es absolutamente marginado. Porque se organiza el cumpleaños, además tiene que contemplar a los niños y tiene que contemplar a los papás que se quedan al cumpleaños sociabilizando. Entonces, todos esos gastos, ojo, están contemplados dentro de una pensión alimenticia. Y el colegio también. El colegio, los útiles, el centro de padres, la quermés, todo eso se tiene que contemplar. Centro de madres, centro de abuelos. ¿Qué dice el Código Civil con respecto a quién le corresponde? Ahora, la crianza, la mantención le corresponde a ambos padres. Ahora, en proporción a lo que ambos padres ganen. Porque si uno gana más que el otro, tiene que contribuir en mayor proporción que el otro. Y es en proporción. Si uno gana 100 y el otro gana 10, yo soy pésima para la matemática, así que ya soy abogada. No importa, sigue, está muy interesante. Pero si yo gano, si uno gana 100 y el marido, puede que el marido gane 10, hagámona en ese caso, bueno, entonces el marido tendrá que contribuir en un décimo y yo en el 90% del resto de la necesidad. Es en proporción. Es en proporción, ya. Está bueno saber el detalle, porque una es la plata que te pasan y la otra es el colegio. Insisto, el colegio y etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que, bueno, la pensión, y puede ser de distintas formas, puede que la pensión se pague directamente al colegio y no le entrega plata a la mamá, pero está contribuyendo para el colegio. O puede que se le entregue toda la plata a la mamá, o al papá, que es el colegio, y la mamá distribuye. Y ahí es donde comienzan los problemas. Y mira esta pregunta del público que claramente tiene hartas dudas, pero esta es bien particular, pero esta atención a la gente. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el monto fijado como pensión alimenticia? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el monto fijado a la pensión alimenticia? Primero, ¿quién lo fija? A ver, existen dos posibilidades, que nos pongamos de acuerdo o lo fija un juez en un juicio. Yo creo que el 99,9% de las personas no están de acuerdo con el monto de la pensión alimenticia que lo fijaron. Porque o el que tiene que pagar la pensión lo encuentra muy alto, o el que recibe lo encuentra muy bajo. Sí, eso es naturaleza humana, por lo demás. Además, si no estoy de acuerdo en un juicio, bueno, tengo las instancias legales de poder apelar, que vamos ahí a la Corte de Apelaciones, o incluso podríamos eventualmente llegar a la Corte Suprema. Pero si no estoy de acuerdo aún y puedo demostrar que es muy alta, o por otro lado puedo demostrar que es muy baja, entonces puedo iniciar otro juicio. Las pensiones alimenticias son modificables en el tiempo. Pero Alejandra, ¿esto no queda a criterio o a discreción del juez? ¿O se establece proporcionalmente al sueldo? No, lo que pasa es que es un juicio. En un juicio, y yo lo he explicado otras veces, es cuestión de prueba. En materia de familia los jueces fallan según lo que se llama legalmente la sana crítica, es decir, las máximas de experiencia, las costumbres, su propia vida, sus ejemplos, etc. Entonces, en un juicio se prueban las necesidades y la capacidad económica, tanto del papá como de la mamá. ¿Qué pasa si alguno de los padres no está llevando todos los recibos de su capacidad de ingreso, digamos? Está bajo la mesa guardándose papeles. Bueno, eso se da mucho, pero eso también es parte de la prueba que podamos solicitar en el juicio. Hay informes sociales, hay peritajes sociales que son asistentes sociales, que sean particulares o a través de las municipalidades, que van a la casa, ven cómo vives, aún no mostan las cuentas. Es que eso te quería preguntar justamente, porque una cosa es pasarle plata para las cosas básicas de los niños, pero la pareja, cuando era pareja, tenía un nivel social, un nivel económico de ciertas características que quizás lo pueda mantener solo el hombre. En este caso, es necesario también tomar en consideración ese punto para que su hijo mantenga el mismo nivel que tenía antes. A ver, la que busca la ley, a ver, partamos de una base. Cuando las parejas se separan, la familia se empobrece, porque con lo que se mantenía una familia, ahora se mantienen dos casas. Es verdad. Eso es algo que necesariamente tenemos que asumir. Pero la ley quiere, y es lo que buscan también los juicios, los tribunales y los jueces, que se mantenga más o menos el mismo nivel de vida. O sea, que el niño ya tiene una ruptura tremenda, que es que uno de los papás se va a la casa, entonces que al menos mantenga el mismo colegio, que mantenga el mismo barrio, que mantenga las mismas vacaciones que tenía antes. Esto es bien difícil, pero se trata de mantener. Entonces, dentro de un juicio, ¿qué es lo que se puede probar? Por ejemplo, las necesidades con las cuentas de luz, de agua, teléfono, del colegio. Y normalmente lo que pasa es que va un asistente social, como lo decía antes, que puede ser particular, que cada parte le paga a su asistente social, o a través de la municipalidad o los organismos estatales, y va a la casa, y ve cómo vive. Porque uno puede decir, mire, la verdad es que soy pobre como una rata, pero vivir en un tremendo departamento, en una tremenda casa, bueno, eso se va a ponderar. Y ahí se va a fijar una pensión alimentaria. Se usa el criterio entre medio. Tenemos otra pregunta, Alejandra, vamos a verla. Si no hay hijos de por medio, ¿puedo pedir una pensión para mí? Si no hay hijos de por medio, ¿puedo pedir una pensión para mí? Al estilo de Leni Hidalgo. Esto es bien recurrente, y en los medios llega harto esta pregunta. A ver, yo le señalo a harto, si está casada y tiene cómo acreditar que está en un estado de necesidad, que es lo que llama la ley, sí puede pedir una pensión alimentaria. ¿Qué llega a ese estado de necesidad? Ahora, el estado de necesidad es, o que tenga una enfermedad invalidante, que tenga un trabajo, pero que no le sea suficiente para mantener todas sus necesidades. Pero eso no es problema del ex marido. Bueno, legalmente sí. ¿Sí? Legalmente sí, porque tienes que socorrer. Acuérdese que dentro de los deberes del matrimonio está el socorro. ¿Qué es el socorro? Es ayudarte cuando estás mal. Y si tú tienes una... Pero mientras están en matrimonio, si una vez que se separan, sigue estando mal, le corresponde al otro... Pero mientras el matrimonio no esté terminado, sigues casado. Y sigues teniendo ciertas obligaciones. Y se tienen que hacer cargo del cacho. Incluso, esto es como dato, si uno no tiene declarada la separación judicial, yo incluso estoy obligada a ser fiel. Aún cuando esté separado. ¿Escuchaste? Ay, menos mal que yo no estaba casado. ¿Están oyendo? Exacto. Entonces, para poder tener mi pareja y rehacer mi vida, yo necesariamente tengo que tener declarada la separación judicial. Si no, estoy cometiendo infidelidad. Entonces, ojo, las obligaciones del matrimonio, mientras este no se termine o mientras no se declare la separación, se mantienen. ¿Y cómo se fija esa cuota? Dependiendo de las necesidades. Lo mismo, dependiendo de las necesidades y la capacidad económica. Ahora, si me encuentro con un marido que también está enfermo, que tiene una pensión asistencial, probablemente no voy a tener una pensión alimenticia. Se tiene que ver también la situación del que está obligado a pagarme una pensión alimenticia. Tú estás hablando de la gente que está casada. ¿La de común acuerdo también corre esto? No. No. Porque no es la ley la que no respara. Los que están rejuntados, eso no tiene sentido. Tenemos una tercera pregunta en nuestro público. Tema, la verdad, bien complicado. Peléagudo. Sí. Todos los meses deposito puntualmente la pensión alimenticia, pero este mes me quedé sin pega. ¿Es posible liblarme de esta responsabilidad un tiempo? Qué tema también recurrente. Una persona que se queda sin pega no tiene cómo responder. ¿Se puede librar de esta responsabilidad por un tiempo hasta que consiga pega otra vez? No. No. Porque las necesidades de los hijos no se congelan mientras él encuentra nueva pega. Pero lo que sí pasa normalmente es que cuando tú tienes la pensión por retención del empleador, si te despiden, se te tiene que pagar una indemnización. Y el empleador está obligado a retener el mismo porcentaje de la pensión alimenticia de esa indemnización y entregarlo al tribunal o entregárselo a la persona que recibe la pensión para que se te tenga que pagar la pensión alimenticia por un tiempo... No entiendo. Mira. No entiendo. Tú me debes pensión alimenticia a mí. Ya. Pero es el canal el que me la paga. Me retiene la pensión. Que esa es una forma de pagar la pensión alimenticia. Si te despiden, el canal te va a pagar una indemnización. Lo que corresponde. De esa indemnización, el canal tiene que decir, el porcentaje que yo le pagaba por pensión alimenticia a la Alejandra es un 20%. Por lo tanto, yo retengo del total de la indemnización un 20%. Si la indemnización, por ejemplo, son 10 millones, a mí me tienen que retener 20 millones. O sea, perdón, 2 millones. Y de esos 2 millones, con eso yo me voy a pagar la pensión alimenticia hasta que pase el tiempo en que ese fondo se termine. Oye, Ale, ¿existe algún subsidio del Estado a la gente que tiene que dar pensión? No, ¿es algún subsidio como un beneficio a la cesantía o un... no sé si se dice beneficio. Se dice como... Espera que la Yanita me desconcentra. Alguna especie de ayuda, alguna cosa del Estado. Porque si alguien está cesante, claramente el hijo tiene que seguir comiendo, ir al colegio, etc. ¿No existe ningún apoyo? Mira, esa es una buena idea a los ministros del Senado y a la... Digámosle que es muy buena idea tener un subsidio por el pago de las pensiones alimenticias. No existe. Absolutamente no existe. Vamos a otra pregunta. No existe, no hay ninguna posibilidad. Tenemos otra. Vamos a otra. Vamos a otra. ¿Solo las mujeres pueden demandar por pensión alimenticia o un hombre también puede exigirla? Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Excelente. Porque aunque sean menores los casos, el hombre también se hace cargo de los signos eventuales. Oye, hay una lista es que cada vez en más casos... Mira, qué bueno. Cada vez más hombres se hacen cargo de sus hijos. Sí. Amordepadre.org Hay varios. Hay amor de papá, amor de padre. Hay varias organizaciones en ese sentido. Sí, de papá, amor de papá. Amor de eso. Sí, obviamente. Aquí la ley no habla de la mujer puede pedir alimentos. Habla de aquel de los padres que tenga el cuidado de los hijos o el cónyuge. Por lo tanto, puede un hombre perfectamente en caso que esté al cuidado de los hijos. O que no tenga hijos, pero que esté en estado de necesidad y a la mujer le va bien, pedir una pensión alimenticia por ser cónyuge. Claro. Eso está perfectamente... El que no está día a día con el hijo tiene que suplir su falta, su ausencia, con el dinero, digamos, correspondiente. Así es. Pero me llama la atención eso, porque yo tenía entendido que no es que tiene que suplir su ausencia, porque tiene que igual, como que la ley lo obliga a estar presente igual, ¿o no? Bueno, eso es el régimen de relación directa y regular. O sea, eso... Eso con las visitas, ¿no? Igual con las visitas vas a estar físicamente y vas a jugar y vas a estar supliendo esa parte. Pero lo que entiendo que se refería a Antonella es que si tú estás casado, bueno, si tú tienes que ir a comprar el pan, da lo mismo quien va y lo compra. Pero si no vives en esa casa, si tienes que comprar el pan, necesariamente el que cuida a los niños tiene que ir a comprarlo. Entonces, ese es lo que suple una pensión alimenticia. Exacto. No tiene que salir solo del bolsillo de la madre o del padre que está a cargo. A cargo de los niños. Una mujer... ¿Es válido que una mujer mantenga un hombre así como un hombre mantiene a una mujer, que es como lo más clásico, todo esto después de la separación? O sea, es que es súper cuestionado y la verdad es que cuando uno va a un juicio, lo digo por experiencia, y dice que es el hombre el que tiene... A ver, primero los hombres no demandan por regla general, porque es como una humillación espantosa. O sea, si es socialmente súper condenado el mantenido. Pero sí, o sea, tiene todo el derecho a demandar una pensión alimenticia si está en estado de necesidad. O incluso, pensemos en una compensación económica en caso de un divorcio. Si es el hombre el que se ha hecho cargo de los hijos, si es el hombre el que postergó su carrera en pos de la familia... Tiene todo el derecho a demandar una compensación económica. Esto no es privativo de la mujer. Y ojalá lo entendamos como sociedad. Los hombres deben participar en la crianza de los hijos y los hombres tienen derechos al igual que la mujer. ¿Cómo se prueba, perdón, cómo se prueba esa postergación personal? Como dicen, oye, yo me encargué de estos tres niñitos y estuve 10 años metido en mi casa, cociné, trabajé, limpié pañales, limpié potos. No terminé la universidad, no pude, digamos, acceder a un buen trabajo. ¿Cómo demuestras eso? Que fue, digamos, de repente no por mutuo acuerdo, sino que fue... Porque era lo que le tocó. Le tocó quedarse con los niños. Bueno, mira, eso va a dar para un tema de otro programa, porque es larguísimo. Pero sí, es a través de un juicio. Tú tienes que acreditar que, por ejemplo, inventemos, que tú tuviste un título profesional y que no lo pudiste ejercer porque nació un hijo, nació otro, porque tu marido lo trasladaron de Santiago a Punta Arena, entonces ya tuviste que renunciar al trabajo y te fuiste a Punta Arena. La verdad es que las circunstancias pueden ser muchas. Y por eso digo que esto quizá es tema para un programa entero, porque muchas mujeres deben estar en situaciones parecidas y no saben bien qué derechos tienen o qué deberían acreditar para una competición económica. Exacto. Tampoco existe ningún bono retroactivo que diga ya, tú estuviste 10 años parada por mí, ahora yo te pago a ti, porque en general... Es que la compensación debería entenderse como un bono retroactivo. Es como una indemnización, es como resarcir el daño que tuviste. Claro, pero igual eso me causa también curiosidad, porque otros podrían pensar, ya, pero resarcir el daño. Si tú voluntariamente también quedaste embarazada, tuviste 3 hijos, fuiste mamá, cumpliste el sueño de tu vida, ser mamá, familia, el sueño americano de la familia, pero también fue opción tuya, porque no es que te tienen que pagar por haber sido madre. Sí, pero también si tú estudiaste una carrera o estabas trabajando y optaste por esa familia, también tienes que pensar que si él hubiera optado también por lo mismo que optaste tú, quizás tú estarías mucho mejor para a futuro. Claro, exactamente. Exactamente, pensando en tu vejez. O sea, no voy a tener AFP, no voy a tener... Dejó de percibir el sueldo por hacerse cargo de una linda misión, que es ser madre y que nadie la remunera, por supuesto. Pero lo que me refiero es que es una opción que también tú tomaste. Bueno, también hiciste, tuviste relaciones sexuales, pero también quedaste embarazada producto de algo que fue de los dos. Sí, está bien. Pero hubo una cuota de consentimiento. Pero si yo estoy contigo, si tengo que parar. Si yo, mi pareja es la Janine y ella quiere ser madre, entonces yo trato también de apoyarla. Por supuesto que es una cosa que tomamos decisión en conjunto, pero claramente ella va a perder a nivel personal y profesional. O sea, claramente hay que... Lo que pasa es que, a ver, la compensación como está vista hoy en día tiene muchas falencias, muchas, muchas. O sea, hay muchas cosas que deberían haberse tomado en cuenta que no se tomaron. Por eso digo que deberíamos conversar esto de verdad en alguna oportunidad, porque hay mujeres, por ejemplo, que se fueron, que el marido se fue y ellas se quedaron con los hijos. Y se sacaron la mugre trabajando y no tenían ninguna profesión y se pusieron a estudiar de noche y sacaron la mugre. Esa mujer no tenía derecho a compensación, porque esa mujer sí se realizó profesionalmente. Y eso es una injusticia, porque esa mujer sola sacó adelante a sus hijos. Entonces, ¿por qué esa mujer no tiene derecho a compensación? Entonces, la ley tiene, desde mi humilde, yo se aplico desde mi punto de vista, tiene muchas falencias, porque deja a varias personas en una situación que de verdad debería ser. Quizá esa mujer que está sola manteniendo a los hijos tiene más derecho a esa otra que estuvo efectivamente con el marido, que el marido efectivamente traía las lucas a la casa. Exacto. ¿Te fijas? Pero es... Es válida la premisa que dice, yo la plata es para mi hijo, no para ti. En el fondo, yo he escuchado a una amiga que es su ex pareja y le decía, la plata que yo te paso te tiene que alcanzar para todo. Para todo, para todo. No es para tu peluquería, no es para tus mechas, no. Porque ni siquiera es para la peluquería, puede ser para ir al doctor uno, para estar sano uno, como el tutor responsable de un niño. Sí, mira, la verdad es que eso lo he escuchado muchísimo. Sí. No le tengo por qué pagar la manicure, no le tengo por qué pagar las mechitas en el pelo, o la ropa que se va a comprar. Pero, bueno, eso es algo que inevitablemente vamos a escuchar las mujeres durante los siglos de los siglos. Pero lo que tienes que contestarle es que ves que tu hijo está con ropa, ves que tu hijo va al colegio, ves que tu hijo está sano, ves que bien manejo la práctica. Ves que estoy contenta yo también, porque una madre contenta es una buena madre. Exacto. Mucha pregunta. Y con la uña maquilladísima. Vamos a ver la otra. ¿Hay alguna alternativa de fijar pensión sin tener que pasar por tribunales? Alguien que no quiere llegar a este suplicio del juicio, se puede hacer por notaría tal vez, muy por cuerda. Sí, porque de repente dice, ya, te voy a llevar a juicio porque no estoy de acuerdo con lo que tú me das. Y el otro, oye, yo te he ayudado siempre, o sea, como que me estáis desconociendo. Pasar por tribunales como algo muy agresivo, parece. Es muy agresivo. Bueno, existe y de hecho por ley, cuando uno quiere demandar una pensión alimenticia o fijar una pensión alimenticia, estoy obligada a ir a mediación, ¿ya? Que es mediación una persona que tiene el título de mediadora y que trata de poner de acuerdo a las dos personas. Y ahí es una forma de llegar a fijar una pensión alimenticia sin pasar por tribunales, porque sin perjuicio de que este acuerdo igual va a ir a un tribunal de familia, no estoy obligada a ir, a demandar, a presentar pruebas y a judicializar esto, que finalmente es bien agotador para todos los que participan en esto. En la mediación se puede, incluso sin mediación, si nosotros logramos ponernos de acuerdo, hacer una listita, mira, los gastos de nuestro hijo son tantos, yo gano esto, o sea, las personas civilizadamente pueden llegar a acuerdos y sin establecerlo en un tribunal. ¿Cuál es la desventaja de esto? La única, que en el momento en que yo quiera aumentar o disminuir, no voy a tener cómo acreditar en el fondo que voy a tener que partir de cero. Ya, aunque te pongas de acuerdo a través de un notario y de este acuerdo, digamos, en común, ¿tienes que tener registro de los pagos que se están haciendo, por si acaso después se viene el juicio? Sí, o sea, sí, es importante guardarse todo lo que uno pueda guardar. Pensemos que la gente va a obrar bien, pero los abogados existimos porque la gente tiene problemas. Entonces, lo ideal es, cuando uno se separa, ser ordenado y decir, mira, yo le deposito tanta cantidad de plata y voy a guardar los registros. Es cosa de imprimir o guardar la boletita de depósito o guardar los pagos del colegio o guardar el certificado de ley de aprendizaje en el fondo es acreditar para después poder defenderse frente a un desconocimiento. Alejandra, según tu experiencia, las parejas que se ponen de acuerdo y hacen esto por la vida civilizada en un principio y luego comienzan los problemas y llegan a la justicia, termina saliendo perjudicada la mujer en ese sentido, o sea, termina recibiendo menos plata de la que recibía anteriormente. Esa es la sensación que da. Que más encima, que hay con menos plata y pagarle a un abogado. Como ya quedaste ahí empantanado. A ver, por la experiencia no. Por la experiencia normalmente lo que se acordó se mantiene. Ah, perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno logra acreditar que eso te lo daba voluntariamente, entonces el tribunal no va a disminuir algo, salvo que sea groseramente alto y que tú no lograras acreditar que efectivamente te gastabas o necesitabas esa plata. Ahí sí probablemente tú lo rebajes, pero si la cosa está bastante equilibrada, probablemente se va a mantener un poco más bajo, un poco más alto, pero normalmente se mantiene. Tenemos más dudas de nuestros televidentes. Si la expareja nunca dio pensión alimenticia a sus hijos, pero a los 18 años ellos deciden cobrar este beneficio, por ejemplo, para continuar sus estudios, ¿se puede? ¿Es retroactivo? ¿Es retroactivo, Alejandra? Lamentablemente no. Lamentablemente la pensión se debe desde el momento en que se demanda. O sea, si yo demando a los 18 años, no tengo pensión de los 17, 16, 15, 14 para abajo. Yo voy a obtener la pensión hacia futuro, no hacia el pasado. La retroactividad que habla la ley es desde el momento en que yo demando, desde la primera demanda, dice la ley, o sea, desde que yo inicio la demanda, notifico a la persona que me tiene que pagar la pensión y desde ahí empieza a correr la pensión. Y de hecho es bien discutido esto en tribunales, porque normalmente se fija una pensión alimenticia provisoria, que por reglas generales es bastante más baja de la que finalmente se dicta como sentencia. Y el tribunal entiende que la retroactividad ya está cumplida con el pago de la pensión alimenticia provisoria. Así que, por lo tanto, no es retroactivo ni siquiera en la práctica. En el fondo es eso. Pero no, no se debe solamente de la primera demanda. Y en el caso de que un hijo recién se está enterando o recién un padre reconoce la paternidad de ese hijo. Julio Videla, por ejemplo. Julio Videla, por ejemplo. Sí, ni en maldad, pero Julio Videla era un hijo adulto, obviamente 30 y algo de años, pero que él diga, ¿sabes qué? Tú nunca me mantuviste y yo pasé mis primeros 18 años de vida sin un centavo de tu parte. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Eso, eso, eso. Sí, sí, vi la noticia. Y el otro día estuvimos con él acá. Sí, mira. Y no le preguntamos. No le preguntamos. No sabíamos. No sabíamos, claro. Muy bien. Entonces, pregunté más. Bueno, ese hijo con 36 años, me parece que tiene, y otro como 40, no tienen derecho a pensión alimenticia ya, porque incluso el rango de edad legalmente está terminado hace mucho tiempo. Acuérdense que uno debe la pensión alimenticia hasta los 21 años o hasta los 28 años si se mantiene estudiando. Estudiando. Esto ya está en 36. Lo que sí podría ser, y ya poniéndome muy creativa, jurídicamente, ahí pongámonos creativos. Podría demandar por indemnización de perjuicio, por el daño moral que le ocasionó a este hijo, psicológicamente, no haber sido reconocido. Eso en otros países se da, las demandas por indemnización de perjuicio en Europa, en Estados Unidos, son orden de todos los días. Uno está buscando qué es lo que te puede pasar para demandarle por perjuicio, porque además las indemnizaciones son muy altas. En Chile estamos recién entrando en ese camino, pero yo creo que sí, que debería, que habría la posibilidad de una demanda por indemnización de perjuicio. Alejandra, tengo entendido que en Chile los padres están obligados por ley a darle educación a los hijos, a llevarlo a la escuela, es decir, una escuela pública, gratuita. ¿Qué pasa en los casos de pobreza extrema donde la madre, ponte tú, generalmente separada, que vive sola con los hijos, no tiene de verdad ni un peso para comprarle los útiles y los gastos de colegio a los niñitos y solo les alcanza para comer? ¿Cómo hacen ahí? Pues es una realidad lamentable que sea en nuestro país, más de lo que quisiéramos. Claro. Bueno, ahí puede tener subsidios, puede... A ver, demandar al padre. Y si el padre no tiene, demandar a los abuelos. ¿Ya? O sea, podemos seguir líneas hacia arriba. Y tratar de... O sea, gracias a Dios hay colegios gratuitos que contemplan almuerzo, pero la situación es... Te vuelvo a preguntar, ¿existe algún subsidio del Estado para estas mujeres que son madres y padres y muchas veces son... Tienen más de dos hijos, tres hijos? Y, o sea, generalmente tienen muchos más de tres hijos. Y hay abuelas que crían los nietos, que son los hijos de los hijos que se fueron, pero lamentablemente no hay un subsidio. Estamos en una situación bien triste en ese sentido. Así que la verdad es que... Yo insisto que es una excelente idea y que ojalá se tome en cuenta. Tenemos más preguntas del público, pero, por ejemplo, en Twitter, Fabiola Valdivia nos dice, ¿y si nunca dio pensión y fallece el padre? Bueno, el padre tiene derecho a herencia ahí. Acuérdense. Que aún cuando no haya dado pensión, los derechos hereditarios se mantienen por el hecho de ser hijo. Ya, perfecto. Ahora, la ley habla de que puedo demandar a los abuelos a falta o insuficiencia del padre. Por lo tanto, si el padre no está, yo puedo demandar a los abuelos en ese caso. ¡Pobre abuelo! Tenemos otra pregunta de la gente en la calle. ¿Mis abuelos pueden demandar a mis papás si ellos son los que me están criando? Hablando de abuelos... Al revés, la pregunta al revés, sí. Pueden demandarlos. Lo que sí tienen que... Al momento de demandar, acreditar que son ellos los que tienen el cuidado de los niños. Porque, ¿qué te da derecho a demandar el tener la representación legal de esos niños? Ya sea porque eres el padre o la madre o porque tienes el cuidado personal. ¿Cómo se acredita? Eso deberían, primero, demandar el cuidado personal y, conjuntamente con el cuidado personal, demandar la pensión. ¿Cómo se acredita? Bueno, con certificados de residencia, con certificados del colegio, que dan cuenta que los que participan del colegio, que los que los llevan a clase son los abuelos, con testigos, con un certificado de los doctores, con el cuaderno del niño sano que aparece, quién es el que efectivamente se preocupa de estos cuidados. Entonces, se demanda el cuidado personal y con eso se puede demandar una pensión alimenticia. Oye, antes de cerrar el tema, mi querida, yo tengo una duda adicional. ¿Qué pasa, porque también es harto frecuente, que las mujeres un poco manipulan la situación a través de los hijos, digamos, para conseguir que puntualmente se le pague la pensión? ¿Qué pasa cuando esta mujer no deja que su padre, que tiene todo el derecho, vea a su hijo hasta que no le deposite, hasta que no le entregue no sé cuánto la plata? Ay, sí, se moñiqueo. Eso pasa con mucha frecuencia y al final los hijos son los perjudicados. Son derechos distintos, ¿ya? Y no se puede más... O sea, pasa y sería absolutamente absurdo negar que esto no es... Los hijos se transforman en una moneda de cambio siempre. Sí, lamentablemente. Siempre. O casi siempre, para no ser tan drástica. Bueno, ahí el papá tiene que acreditar en el... O sea, tiene que seguir una demanda de visita o exigir el cumplimiento del régimen comunicacional y se tiene que... Quiero explicarlo bien. O sea, son dos juicios distintos de partida, ¿ya? Si bien procesalmente pueden estar juntos, son dos cosas distintas. Entonces, si yo no pago la pensión alimenticia, eso no implica que yo no pueda ver a mi hijo. Exacto. Ya, eso... Si me retrasé un día porque, claro, no me pagaron la gente que me debe, no es que ella puede prohibirme el derecho de ver a mí. Yo no estoy comprando a mis hijos con una pensión alimenticia. Yo tengo el derecho por ser el papá. Es más, son mis hijos los que tienen el derecho a verme y a estar conmigo. Entonces, son dos cosas totalmente distintos. Si yo no pago la pensión alimenticia y me está muñequeando, bueno, yo tengo que exigir al tribunal que la ordene, que me entregue a los niños. Las sanciones en este país a las mujeres son bien... Son bien bajos, bien blancos. Bien de él. Multas, que muchas veces las mujeres las pagan felices y listo, hasta una orden de arresto. Incluso pueden llegar a pedir el cuidado personal, pero esto ya es materia de criterio del juez. Pero son dos derechos distintos. O sea, yo estoy obligado a entregar a mi hijo, aun cuando él no me dé un peso, aun cuando no esté fijada una pensión alimenticia. Exactamente. Ale, brevemente, en cuanto a los porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje que yo debería recibir de mi pareja con respecto al sueldo? Lo que pasa es que existe hasta un máximo del 50%. que se tiene que dividir entre todos los hijos. El porcentaje va a estar dado por las necesidades de tu hijo y por la capacidad económica de él. O sea, si él gana el doble que tú, probablemente tiene que dar el doble de lo que tú pones. Buenísimo. Alejandra Mercado, nuestra abogada, gracias por acompañarnos hoy martes. Te esperamos la semana que viene. Seguramente continuaremos con este tema o algunos otros que son de nuestro interés. Usted puede proponer, claro, sus dudas, sus planteamientos para resolverlos. Estoy aquí con Alejandra a nuestro correo electrónico mujeresprimeroarrobalared.cl o a nuestro Twitter arroba mujereslared. Y también puede escribirle a la Ale, a su mail, a su correo y a todas sus cosas. Y al correo del canal también. Recibimos harto, los contestamos todos. Así que... Hay algunas respuestas que no les van a gustar porque lamentablemente no hay nada que hacer, pero se contestan todos. Gracias, Lecita, por la buena voluntad. Muchas gracias, Ale. Gracias, Lecita. Gracias, Lecita.